Hola, buenas noches, vamos a desarrollar el problema número 7, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, este 4, este 4 va a pasar a multiplicar a toda esta expresión y este 3 multiplica a toda esta expresión, ¿sí? A ver, veamos por acá, paso a paso vamos a desarrollar ese examen A ver, acá vendría a ser 4, ¿por cuánto? ¿por cuánto? Por toda esta expresión, ¿cierto? Que vendría a ser 5x menos 2 Muy bien, profesor, chévere, hasta ahí sí entendí menos, menos 3 por toda esta expresión Vendría a ser 3, ¿por cuánto? Por cuánto? Por x menos 8 Recuerda, si sumo fracciones, ¿cuánto vendría a ser el denominador? El producto de ellos dos ¿Qué vendría a ser? Esto viene a ser 12, 3 por 4, 12 Profesor, ¿aquí también puedo hacer eso? Claro, mira, ¿qué pasa si yo acá pongo denominador 1? ¿Sí? Vamos a ver, dictame, 1 por toda esta expresión me quedaría x más 14, ¿cierto? Más 2 por menos 2, eso es menos, menos, muy bien, menos 4 Entre el producto de ellos dos, ¿qué vendría a ser? 2 Ahí observo que yo puedo sacar la, por acá, por acá, mitad Mitad de 2, 1, mitad de 12, 6 ¿Estamos de acuerdo? Déjalo ahí, déjalo ahí, por favor Profesor, ¿qué más? A ver, mira, propiedad distributiva, chico o chica Extraño por acá, el por él y luego el por él Luego por aquí también la misma idea ¿Sí? A ver, 4 por 5x, eso es 20x 20x menos 4 por menos 2, eso es menos 8 Menos 8, menos, profesor, menos 3 por x, menos 3x Menos 3 por menos 8, eso es más 20 A ver, te escucho, más 24, muy bien Listo, te das cuenta que acá tengo un 6 que va a multiplicar a toda esta expresión Pero acá el resultado de ellos dos, ¿cuánto sale? 10 6 por x, eso viene a ser 6x Más, más, listo, más 6 por 10, eso es 60 Pongo o llevo a las x a un solo extremo 20x Menos 3x, ¿cuánto es? 17x Este 6 pasa a restar, sería 11 veces x va a ser igual a A ver, menos 8 más 24 es más 16 Más 16 pasa a restar a 60, eso es ¿cuánto? 44 Y ahí puedo despejar que el valor de x, chicos, ¿cuánto es? Esto viene a ser 4 Muy bien, eso sería el desarrollo del problema 7 ¿Sí, jóvenes? Eso vendría a ser el problema número 7 Muchas gracias